bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora los congresistas estadounidenses instaron a la administración biden a nombrar el nuevo enviado especial de venezuela a la organización bipartidista de florida para que escriba al secretario de estado antonio branken enfatizando la importancia de llenar este vacante para promover los intereses de seguridad nacional estabilidad y democracia en américa latina no olviden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias un grupo de congresistas estadounidenses de florida envió una carta a la administración de john biden el martes instándolo a nombrar un nuevo enviado especial para venezuela cargo que ocupó elliot abrams durante la administración de donald trump el secretario de eeuu anthony bankant nombró nuevos enviados y nanís y geminis pero no se ha confirmado si ocupará la vacante dejada por abrams al final del mandato de donald trump la organización compuesta por republicanos y demócratas pidió a branken que llene esta vacante rápida y sabiamente para promover la seguridad nacional estadounidense la estabilidad regional y los intereses de la democracia en américa latina de manera similar para mostrar su apoyo al presidente interino de venezuela juan guaidó los legisladores insistieron en que la policía estadounidense debe basarse en la solidaridad con los líderes de la democracia el estado de derecho y el libre mercado y sobre nicolás maduro agregaron al mismo tiempo debemos responsabilizar a los dictadores por sus violaciones de los derechos humanos y las graves amenazas a la seguridad regional un país comprometido con promover una transición verdaderamente democrática en venezuela debemos enviar una señal de que continuaremos apoyando al gobierno legítimo representado por guaidó los otros signatarios de esta carta son la representante republicana maría elvira zarazar bayron donald marío díaz barat y la demócrata stephanie murphy los tres también son de florida donde los inmigrantes venezolanos se han convertido en un distrito electoral pequeño pero muy importante el fin de semana pasado la administración biden prometió que no se apresuraría a levantar las sanciones de eeuu a venezuela sin embargo aclaró que si maduro toma medidas para generar confianza y demuestra que está listo para negociar seriamente con la oposición considerará obtener un alivio de ellos un funcionario de la casa blanca dijo a reuters no tenemos prisa por levantar las sanciones si el régimen toma medidas de fomento de la confianza para demostrar que está listo y dispuesto a entablar un diálogo real con la oposición preparados para tomar medidas serias entonces consideramos relajar las sanciones el funcionario que pidió no ser identificado no especificó qué pasos debe tomar maduro pero dijo que no puede usar las negociaciones como un método de demora para consolidar del poder y dividir a la oposición como lo ha hecho en el pasado ser acusado que piensan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden comentar y dejar un me gusta compartir a través de todas las redes sociales muchas gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día